Buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días en el sol. Viernes, viernes, 24 de enero, hoy empieza la lacita, ¿cómo está mi querida Bolivia? Muy buenos días, bienvenidos, mire cómo está, les estamos mostrando ya una hermosa imagen de la ciudad de La Paz, en el centro exactamente, 7 grados centígrados, hace frío en La Paz, pero hoy le vamos a contagiar toda nuestra buena alegría, sí, tenemos música en vivo y muchas sorpresas, bienvenidos. Hola Bolivia, muy buenos días, bienvenidos también desde Santa Cruz de la Sierra Capital, acá le estamos saludando y saben que 24 grados es la temperatura ahora, pero no se ilusione porque no se va a quedar así todo el día. Comenzamos así, un poquito fresco, pero ¿sabe qué? A lo largo del día las temperaturas van subiendo. ¿Sabe cuánto va a estar este fin de semana? 35, prepárese, un fin de semana caluroso desde la capital cruceña, tenemos la mejor buena onda y toda la información para usted, ahora comenzando este viernes, ya fin de semana, soy de la mañana, un minuto, bienvenidos. Desde Cochabamba saludamos a toda Bolivia, querida Cochabamba, un abrazo grande para todo el territorio nacional, 16 grados la temperatura, qué agradable, tiende a subir, claro que sí, es fin de semana, energía pura, buenos días a levantarse el país, esta es nuestra cuenta regresiva. Hoy es un día clave dentro del cronograma electoral, porque hasta las 12 de la medianoche, los candidatos, los partidos políticos deben presentar sus alianzas. Según información que hemos conocido, por lo menos hasta anoche, no había ninguna de estas alianzas que se había registrado, justamente para participar en estas próximas elecciones. Entre tanto que hay algunos anuncios, sí, hay algunas posibilidades también, de que las fuerzas políticas puedan unirse para esta contienda electoral. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá también con los posibles candidatos? Todo eso lo sabremos hoy en El Día. Hola, Vania, muy buenos días, amigos del país. Nosotros desde Santa Cruz dejamos de lado por un momento el tema político para hablar de algo que preocupa, y es el sector salud, los hacinamientos en los hospitales. Nosotros vamos a darle a conocer a lo largo de nuestra revista el caso de varias personas que están sufriendo en carne propia. El problema de hacinamiento continúa en los hospitales de Santa Cruz. Por ejemplo, la señora Domínguez Jiménez, al igual que muchos otros pacientes que estamos viendo en imágenes, esperan por una cama en el hospital San Juan de Dios. Vamos a hablar con familiares, vamos a hablar con las personas enfermas. Esta es una situación que viene aquejando a nuestra ciudadanía desde hace varias semanas. Hoy tocamos este tema, hoy le contamos los detalles de esta triste situación. Seis de la mañana, cinco minutos, gracias por acompañarnos. Jaycee, te estamos escuchando cuando en el informe, tengo entendido que tú nos vas a brindar, hablaremos de aquellas personas que han desaparecido, pero ¿cuál es el motivo de esto? Es de pronto por los fenómenos climáticos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, en las últimas horas se ha procedido al reporte. Según la Asamblea Departamental, el señor Sarmiento ha manifestado de que desde el municipio de Misco se ha reportado una segunda persona desaparecida. Se trataría de un agricultor en circunstancias de que estaba cruzando uno de los ríos. Habría sido arrastrado por una riada. Recordemos que la primera persona desaparecida, Héctor, era un joven de 25 años quien estaba poniendo a buen resguardo a su ganado y lamentablemente la riada del río Tujma lamentablemente lo arrastró. El día de ayer ya efectivos del Zar Bolivia han ingresado hasta el municipio de Muisque para iniciar la búsqueda, pero aún no existen resultados. Quiero aprovechar este contacto que tengo contigo, Jaycee, para que tú también nos puedas relatar un poco cuál es la vivencia de aquellos que se encuentran en estas comunidades. Sé que tú has viajado hasta estos lugares. Donde los testimonios son realmente dolorosos, Jaycee. Así es, Héctor. El día de ayer hemos estado visitando la comunidad de Vila Vila. Esto está distante a 32 kilómetros de la ciudad hacia el municipio de Parotani. Ahí hemos conocido a los agricultores quienes han perdido prácticamente todo. Estamos hablando de hectáreas de cultivos de maíz. Estamos viendo zapallo, hemos visto tomates, pimentones y otro tipo de tubérculos que lamentablemente han quedado bajo el lodo. El día de ayer los comunarios estaban procediendo a sacar de medio del lodo lo que han podido. Estaban tratando de rescatar porque es mucho, mucho el capital que ellos han invertido y que lamentablemente ahora lo han perdido. Ellos piden la ayuda de las autoridades departamentales. Qué pena, de verdad. Qué pena, de verdad, Jaycee. Estas son algunas imágenes que grafican la situación por la que están atravesando. Te agradezco mucho por el contacto. Buen día. Retomamos el tema político, si usted no lo permite, para poder hablar de lo que está sucediendo. Porque algunas alianzas se confirman, otras se disuelven. Hay las que se fortalecen. Mientras tanto, todo esto sucede a horas de que concluya la inscripción de alianzas políticas ante el Tribunal Supremo Electoral. A contra el reloj y con poco más de 24 horas, es que las diferentes organizaciones y tiendas políticas van definiendo las alianzas para inscribirlas ante el Tribunal Supremo Electoral. Con esta figura es el Movimiento Tercer Sistema quien tiene la tranquilidad. Los que tienen sigla nacional, que pueden tranquilamente hacer una alianza práctica real con agrupaciones ciudadanas que tienen reconocimiento personal y jurídica a nivel departamental, no hay ningún problema. Ya con algunos pactos sellados y a la espera de otros, se encuentra Jorge Tuto Quiroga, como se informó. Jorge Tuto Quiroga está haciendo una serie de alianzas. En días pasados ha firmado una alianza con el MNC. Están en vísperas de firmar alianza con muchas agrupaciones y organizaciones. Con dudas y ante un probable alejamiento es Sol.bo que pone en vilo su alianza con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. ¿Puede marcarse de Comunidad Ciudadana? Bueno, la decisión final va a corresponder a esta reunión nacional de responsables partidarios de soberanía y libertad que se va a dar en las próximas horas. Como hemos hecho siempre, vamos a debatir y vamos a tomar una decisión colectiva. ¿Ese va a ser el eje entonces de la reunión? Sí. Para partidarios del movimiento al socialismo se debe escuchar a las organizaciones sociales. Esto ante rumores de fracturas y diferencias por las instructivas llegadas desde Argentina. No viene el binomio del argentino. Bueno, es respetable, ¿no? La sugerencia que se plantea, pero aquí ambos días se va a definir realmente quién va a ser el candidato a presidente y vicepresidente. Con este panorama es el Tribunal Supremo Electoral que se pronuncia mediante su presidente, marcando la fecha y hora límite para presentar las inscripciones. El registro se va a dar hasta mañana a medianoche y las alianzas sí pueden ser impugnadas, en cuyo caso el organismo electoral haría una evaluación. Los requisitos son de conocimiento de las tiendas políticas y existe un corto plazo de 72 horas para subsanarlas luego de la inscripción. Las organizaciones tendrán un plazo relativamente breve también de 72 horas para poder subsanar las observaciones que se les realicen. Con estos detalles es que corre el tiempo y se asoma el cierre para la inscripción de alianzas políticas, que luego dará paso a la inscripción de binomios presidenciales. Y en las próximas horas los candidatos sí o sí deben registrar a sus alianzas, pero recordemos aquellos momentos especiales dentro de todo este panorama preelectoral. No nos van a ganar. Que no vamos a ceder. Poniéndome como un mercado. Tiene que haber un solo candidato. Cuarenta y ocho horas. Contradictorias, firmes, con doble sentido, débiles o hasta incongruentes. Los calificativos para cada una de las declaraciones de los posibles candidatos antes, durante o después de las elecciones o el conflicto fueron miles. La gente quedó encantada, desencantada y hasta confundida, también por lo publicado en las redes sociales. Estas marcaron una postura determinante. Sin embargo, ahora son motivo de crítica entre los mismos partidos que, dicho sea de paso, tendrán que presentar sus alianzas hasta este viernes. Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Cruzeo, estuvo en medio de importantes decisiones. Sus declaraciones marcaron un movimiento que detuvo actividades por más de 20 días. Gracias a nuestra juventud y nuestras mujeres valientes. Gracias a nuestros hombres de lucha. Pero una de las dudas era ese entonces saber si sería candidato o no. Algo que de inicio descartó rotundamente asegurando, literalmente, que le daban asco a los intereses personales. Yo no tengo en mi mente participar en un proceso eleccionario. Luego su renuncia al comité por ir a la presidencia, las disputas con Marco Pumari, los audios filtrados y por fin la reconciliación. Fue como una historia de telenovela que dejó preguntas en el aire. No quiero hacer declaraciones respecto a este tema. En pro de la nueva juventud, de la nueva renovación y de la nueva Bolivia. Carlos Mesa fue quien le hizo frente a Evo Morales. Evitó en su momento responder situaciones complicadas de su pasado, pero logró obtener un porcentaje alto en los comicios anteriores. No voy a entrar en el juego, que es lo que les encantaría. Eso no le restó apoyo. Sus discursos sorteros fueron punta de lanza. En pero algunos políticos aseguraron que Mesa significaba un voto castigo para el MAS por la falta de candidatos. Siga adelante, póngale huevos, es lo que escucho. Aquí estoy, o a la cárcel, o a la presidencia del país. Pero ¿quién será entonces la Alianza para Comunidad Ciudadana? Mesa y Pedraza aseguran que tienen un futuro seguro. Su característica principal, el uso de versículos bíblicos para sostener su candidatura. Sus polémicas declaraciones sobre la mujer y el colectivo LGTBI lo elevaron considerablemente. Proteger a nuestra familia, a los niños, contra la ideología de género, contra el feminismo, contra ese tipo de violencia a la familia. Y bueno, ya después de octubre todos preguntan cuál será el futuro de este hombre. Desterrado por el BDC, separado y sin una sigla, él asegura que tiene invitaciones, pero hasta hoy no se sabe de aquello. Hemos acercado con Bambol, estuvimos conversando con Frente para la Victoria. De Free también viene a conversar con nosotros. El rol de Jorge Tutu Quiroga sentó presencia en el gobierno constitucional de la presidenta Áñez. Nombrado delegado presidencial explicó circunstancias en Bolivia durante los álgidos meses después de la renuncia de Morales. Como gobierno, si el señor Pedro Sánchez no se lleva a sus rambos, sacarlos de Bolivia. ¿Por qué? Porque son parte de este entranado conspirativo. Sorpresivamente de un día para otro, Quiroga presentó su renuncia y dejó más de uno pensativo del por qué. Horas después se conoció que sería uno más en la lista de participantes en los comicios, provocando un terremoto de repercusiones. Que se trabaje sobre la base de propuestas y creedibilidad para ejecutarlos. Samuel Doria Medina, reiterado candidato a la presidencia en 2005, 2009 y 2014. Terminó frustrado por no lograr el porcentaje que deseaba y que estas próximas elecciones volverá, según sus colaboradores, en Unidad Nacional. Cuando era chico casi me parte un rayo, pero unos zapatos que había ganado en un concurso. ¿Dónde podría encajar? Eso lo probablemente no será una sabia decisión, dicen algunos analistas que revisan sus aproximaciones y alejamientos. No vemos exclusiones. Creemos que todos los que quieran trabajar por el país deben tener claridad. Un problema con muchas aristas. Para el MAS elegir candidatos fue un viacrucis, considerando las posturas radicales de sus miembros. Al final se habría asegurado el binomio Arce Choquehuanca, lo que sí o sí dejó disconformes algunos. Convoca a todas y a todos. Depatamos seriamente. ¿Para qué? ¿Para qué van a perjudicarnos? ¿Serán la respuesta para Evo? Desde lejos aseguran el triunfo, pero las peleas internas no generan un futuro prominente. Andrónico pide tranquilidad, pero ¿qué sentirá por dentro? Se tomará muchas reuniones y algunas medidas. El rumbo o el camino a seguir a nivel nacional. El tiempo se agota, los segundos cuentan y las certezas también. El futuro de un país está en juego y en manos de estos actores políticos. Mientras tanto, asambleístas, nacionales y autoridades gubernamentales comienzan a ver a la presidenta constitucional Yanine Áñez como una candidata que pueda presentarse a las próximas elecciones generales. Durante este jueves, el primero en referirse respecto a la posibilidad de que la presidenta Yanine Áñez decida participar en las elecciones generales, fue el ministro de gobierno Arturo Murillo, quien expresó en brindar su apoyo a la primera autoridad del país en caso de que se concrete la hipotética situación ya mencionada. Que sea candidata a presidenta, pues está habilitada por la constitución. Usted me pregunta a mí, ¿qué opino yo como Arturo Murillo sobre el tema? Ante el desastre de la dispersión y todo lo que está pasando, yo creo que la única salvación de este país es que doña Yanine Áñez sea nuestra candidata. Por su parte, diputados de demócratas tienen posiciones encontradas. Tal es el caso de María Calcina, quien no ve prudente que la presidenta Áñez debe candidatear en las elecciones generales. Que no es bueno, o sea, que al exmandatario criticamos tanto de que iba a la repostulación. En este caso la presidenta no repostularía, pero sin embargo, siendo presidenta, de repente lo más lógico sería y lo más plausible que concluya la gestión, como se comprometió ella. Además, yo quiero creer en su palabra. Mientras que el diputado Norman Lazarte, apoyando esta posibilidad, critica al ex cívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien en las últimas horas dijo, esperamos que cumpla su palabra y por ética no sea candidata. Pero también habría que preguntarle si realmente conoce qué es el concepto de ético. A lo mejor para la ética, para el señor Camacho es la reportera, porque parece que sabe usar muy bien la reportera. No sabe grabar muy bien, yo no sé si eso es ético. Y tenemos al frente, tenemos al frente una persona que nos ha demostrado la ética con esto, con la Biblia. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, también se pronunció y su posición fue replicada en las redes sociales, donde indicó, candidatura de Áñez será la mejor respuesta frente a los votos del MAS. Recordemos que de acuerdo al calendario electoral, el próximo 3 de febrero vence el plazo para el registro de binomios. Bueno, y queremos a continuación escuchar cuáles han sido las repercusiones generadas por parte de los demócratas con respecto a la postulación o no de Yanine Áñez. El diputado potosino Gonzalo Barrientos, al ser consultado sobre el liderazgo de la presidenta Yanine Áñez, ponderó que su figura genera un factor de unidad y concertación en el país. Obviamente es un criterio que tenemos respecto a una posible postulación de Yanine Áñez, consideramos que es una gran posibilidad, pero obviamente está enmarcada en este proceso de concertación que estamos planteando y lo segundo será ya la definición de las candidaturas. De todas maneras, reiteramos, para nosotros Yanine Áñez se ha constituido en un gran liderazgo que cohesiona, que une y que obviamente es una gran alternativa en este momento que se está buscando la concertación y la unidad por todo el pueblo boliviano. Sin embargo, las próximas horas son cruciales para la dirigencia de demócratas que aguarda cerrar las alianzas con los líderes con los que ya se tuvo acercamiento. Consideramos que estas últimas horas son muy claves, estas últimas horas son muy claves, la política es muy dinámica y bueno, nosotros ya a través de esta comisión vamos a estar haciendo mucho más intensa seguramente las comunicaciones para asumir alguna decisión y estaremos también a la espera de las respuestas. Por lo tanto, ya son pocas horas que quedan, mañana a las 12 de la noche vence el plazo. Aún no hay nada cerrado, por lo que se continúa trabajando en el reestablecimiento o en la conexión de alianzas. En general, bueno, al interior del partido nosotros advertimos que hay un gran apoyo para Yanine Áñez. En todo el país han surgido respaldos por diferentes niveles de organización que tiene el partido. Dirigentes de la autodenominada resistencia aún no logran definir a qué contienda política van a apoyar en cara a estas próximas elecciones generales. Ellos aseguran que han recibido propuestas que hasta la fecha no han logrado concretarse. La autodenominada resistencia, o como muchas autoridades gubernamentales les llamaron también generación pititas, fueron los que comenzaron con las movilizaciones contra el régimen del gobierno del expresidente Evo Morales. Bloqueaban las esquinas de varias cuadras, amarrando justamente pititas con banderas nacionales colgadas. Cuando los conflictos se tornaban más violentos, grupos de jóvenes de estas esquinas se organizaron para defenderse y posteriormente también defender al recién posesionado gobierno de transición, y ahí es cuando se autodenominaron la resistencia. Con su activa participación en la defensa de la democracia, falta saber qué posición tomarán en esta etapa preelectoral, ya que tienda política darán su apoyo para las futuras elecciones. Hasta la fecha todavía no decidieron cuál será su posición oficial. Indicaron que recibieron llamadas de diferentes partidos políticos, pero que todavía no llegaron a concretarse en reuniones estas invitaciones. En el ampliado de las organizaciones sociales, el denominado pacto de unidad que se ha realizado, David Choquehuanca les ha pedido a todos los seguidores de que puedan respetar el binomio Arce-Choquehuanca, justamente propuesto por el expresidente Evo Morales. En instalaciones del mercado campesino de la ciudad del Alto, David Choquehuanca, en su intervención ante la reunión del pacto de unidad, instó a todas las organizaciones sociales que se respete el binomio del movimiento al socialismo elegido en la Argentina, a la cabeza de Luis Arce-Catagora, por la unidad del instrumento político del MAS. Hermano David, felicidades como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. También nuestro hermano, Luis Arce-Catagora, tiene que estar en este evento. Choquehuanca pidió a todos los dirigentes ver la realidad y observar que la derecha hará fiesta, así es que el MAS se divide por este tema. Además señaló que la decisión ya está tomada, junto con Evo Morales, y no habrá retractación. Presidente Arce-Catagora. Luis Arce-Catagora. Hermanos, escucharemos. Bueno, vamos a trabajar, nos vamos a reunir con las organizaciones, el instrumento, ya se consensuarán los candidatos a senadores diputados y vamos a seguir adelante. Las organizaciones sociales, como Tupacatari, exigieron que David Choquehuanca sea el candidato a la presidencia, pero aceptaron la determinación de la mayoría. Tenemos nueve departamentos. Nosotros sí sabemos escuchar a la mayoría. Nosotros escuchamos al pueblo. Nosotros escuchamos a nuestras bases. Y por lo tanto, como departamento de la paz, nos tenemos que someter a la mayoría. Finalmente, el candidato a la vicepresidencia del MAS fue llevado hasta su vehículo en medio de los abrazos de sus simpatizantes en el mercado campesino del Alto. Los legisladores nacionales expresaron y además han visto con muy buenos ojos los acercamientos entre los gobiernos de Bolivia y los Estados Unidos. La predisposición de reencaminar las relaciones bilaterales entre ambos países e incluso el que ya se empiece a hablar de la restitución de embajadores, tanto en Bolivia como en el país del norte. Esto es una buena señal de mejor en las relaciones internacionales. Recordemos que desde hace algo más de 10 años, Bolivia cambió el rumbo de las relaciones con Estados Unidos, en que ambos países no cuentan con embajadores mutuamente, sino que en su lugar se designaron encargados de negocios. Esto para mantener las relaciones bilaterales entre Bolivia y el país del norte. Vamos a cambiar de información y atención con esto en Santa Cruz persiste el problema en varios nosocomios sobre el hacinamiento, sobre la sobrepoblación de pacientes. Hemos conocido un caso, el de la señora Dominga, quien nos ha contado que en el Hospital San Juan de Dios debe esperar muchas veces por una cama. Desde Jorochito fue derivada doña Domínguez Jiménez por los médicos para ser atendida en el Hospital San Juan de Dios. Ella tiene una extraña enfermedad en la piel y hace una semana que no está siendo medicada, por lo que se queja por los fuertes dolores. Nos dicen que no hay campo, no hay camilla, llévenselo a otro lado, no sabemos dónde más lo vamos a llevar. Ella está cuatro meses, ella sí enferma, pero ahora más y más se ha empeorado, ya no sabemos nosotros qué es lo que tienen, queríamos que le pongan un suero, por lo menos que la metan adentro y no quieren. ¿Qué quieres que haga? Y yo pues me dicen, no hay campo, ¿qué quieres que haga señora? Me dicen, ¿cómo me va a hacer eso? Somos pobres, no tenemos dinero. Como estamos sufriendo con ella, ella es mi amiga, por eso yo estoy ayudando a ella, por ella yo una vez que se enfermaba, igual yo le luché así. Pero no solo ella tiene que pasar por este calvario, en la puerta de emergencia de este nosocomio, también hay otros pacientes como doña Cristina Porosa, que los médicos le dijeron lo siguiente. Se alteró el doctor y nos dijo, ¿qué nos crees que tenemos cinco brazos? Al guardia le expliqué, le mostré la orden que nos mandaron, le expliqué la situación de mi madre, le nos dijo, qué asco, esa fue la respuesta que nos dio y nos cerró la puerta, no nos quieren atender. Vienen los doctores, vienen, le miran y se vuelven a entrar. Esperen, 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 lo único que nos dicen. Recordemos que las autoridades municipales han confirmado saturación en los nosocomios, aduciendo la falta de más personal. Bolivia, muy buenos días, seis de la mañana con veinticinco minutos, y a continuación les vamos a mostrar cómo se llevó adelante la inauguración de las alacitas en la sede de gobierno. Es así como en la víspera a la inauguración de la feria de la alacita, muchas personas, en su mayoría comerciantes y expositores, con mucha fe, hallan la imagen del dios de la abundancia. Creyentes en la deidad del de Keiko también participan de lo que se denomina la huilancha. Con coas, alcohol y coca, tallan al dios de la abundancia. Al mismo tiempo, adquieren las miniaturas con la fe de que futuro se les haga realidad. Están sacando más amuletos de la data porque se basan en el anochín. Y en lo que también es tradicional, la pachamama, ahí vemos el minero, el sapito de hembra, el sapo macho. ¿Cuánto está el gallo? ¿Cuánto sale? El gallo está en la docena, le sale 50 bolivianos. Les vaya bien, más que todo en el trabajo, en el negocio, en el estudio, que sus deseos se cumplan. Exacto. Fortaleza, fuerza, valor, coraje, con sus dólares encima, mirá, todo una pachamama completa, no son alcancías, son amuletos de la buena suerte. Este ritual es una tradición que se realiza todos los años en la víspera del 24 de enero en que se inaugura oficialmente la feria de la alacita en la ciudad de La Paz. Hoy estaremos hablando de este tema, el tema de las alianzas. Hay que recordar que tienen hasta esta medianoche, así, cero horas en punto y no se recibe ni un solo documento más, por lo menos lo que han dicho las autoridades. Pero con respecto al tema, ya se ha establecido cuál es el calendario y dentro del calendario se han aprobado también algunos requisitos. Entre estos le voy a mencionar algunos. El presentar una solicitud de registro de alianza, actas notariadas que reflejen la decisión y la autorización orgánica de la alianza dentro de las mismas organizaciones políticas, también el acta de la reunión constitutiva de la alianza y hay que especificar el nombre, la sigla, el símbolo y los colores que utilizarán. Solo nada más le decía de algunos de los requisitos que se han presentado. Y prácticamente estamos ahora ya del registro de las alianzas. Ahora han surgido varias críticas de diferentes sectores, principalmente plataformas de ciudadanos, quienes están molestos por la posible postulación de varios frentes a estas elecciones. Y vamos a conversar con ellos porque Jayce Alani ya se encuentra justamente con la representante de la resistencia juvenil Cochala, Milena Soto. A ver que nos cuente cuál es su perspectiva, qué es lo que opinan sobre la postulación de algunos candidatos que ya han anunciado justamente que van a ir a estas elecciones. Jayce, por favor, buenos días. Buenos días, Bani. Queremos dar la bienvenida a Milena. Milena, ¿qué opinas de esta presentación de diferentes frentes y de que ustedes como resistencia juvenil han estado pidiendo un frente único? Bueno, buenos días a la población general boliviantera. Bueno, nosotros como resistencia es un tema muy preocupante para nosotros porque hemos dado la cara, hemos estado al frente, lamentablemente bastantes personas han resultado heridas, hemos sufrido muchas cosas y la intención de resistencia siempre ha sido de que el voto se unifique, ¿no? que no exista varios actores políticos porque creo que era moral de todos los políticos actuales y de la política que ha estado siempre en el gobierno de tener una sola representación, no dividirse de esa manera porque es una pena, ¿no? El voto se está dispersando y por lo que habíamos luchado tanto plataformas, resistencia y todas las personas que han estado presentes en el cambio se va a dividir, ¿no? Esa es una verdadera pena. Jayce, por favor, si me está escuchando, ¿sí? Muy bien, ¿cómo está? Muy buenos días, Bania Borja, les saluda desde los estudios de La Paz. La siguiente consulta, hay varios frentes como usted decía y están molestos justamente por la postulación de varios candidatos. Ahora, hay también una posibilidad, muchas personas han hablado de una señal de unidad, estoy hablando concretamente de la presidente Yanine Áñez. ¿Ustedes qué opinan si ella se postula, si ella es candidata? Bueno, personalmente Yanine lo está haciendo muy bien, como resistencia muy orgullosos de tener una presidenta a cargo del país y yo creo que la presidenta tendría que hacer eso, ¿no? Tendría que ella encargarse y entregar las manos en las manos del siguiente gobernador, Bolivia, porque resistencia tiene esa esperanza, ¿no? De que la presidenta todavía tenga el tiempo para estar en todos estos meses más en el gobierno y pueda al siguiente grupo, al siguiente partido político o agrupación que gane las elecciones entregue. Como presidenta actualmente y como resistencia creemos que lo está haciendo de una manera excelente, la verdad ha demostrado que las mujeres siempre hemos sido capaces para formar parte del gobierno y para, bueno, llevar las riendas de este país y de todo lo que se nos dé la oportunidad. ¿Pero ustedes la ven como candidata? ¿La apoyarían? La verdad es no podríamos decir ahora si la apoyaríamos o no porque ella ha declarado y ha dicho que no va a ir. Quienes están apoyando y quienes están diciendo que va a ir son los ministros que la están apoyando, quienes la están impulsando, ¿no? Creo que la tarea de la presidenta sería entregar el país a otra persona. En caso de que la presidenta se pueda candidatear en el caso hipotético viéndolo de esa manera tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque lo que quiere resistencia y la población entera lo han pedido en los cabildos es un cambio total y yo creo que va a ganar el grupo o el binomio o la agrupación ciudadana que refleje eso en sus filas. Porque al presentarse varios frentes se podría fragmentar el voto y ese es el temor que tienen varios sectores, ¿no? La verdad es esa. Cuando van a empezar a presentarse varios, el voto se va a dispersar y es una pena como boliviana y como agrupación de que eso suceda. Yo creo que cada político tiene que ponerse la mano al pecho y bueno, pues, si bien en esos 13 años no pudo hacer nada o miró de palco, ahora es el tiempo donde tiene que dar la oportunidad a las personas que no han estado dentro de la política, creo que esas personas, sea la presidenta o sea las personas que se presenten, van a poder hacer lo mejor que aquellos que siempre se han pasado a Bolivia a su gusto. Entonces, ya para ir cerrando, por favor, ustedes se van a reunir, me imagino, van a tomar determinaciones y no descartan, no descartan la posibilidad de apoyar a Yanine Áñez si es que ella decide postularse. En realidad es cierto, ¿no? Nosotros nos vamos a reunir, vamos a hablar entre todo lo que es resistencia, porque tenemos que ser bien responsables en esto, ¿no? Tenemos que tratar de unificar a todos los actores políticos y más allá de eso, dar una visión a todos los bolivianos y a todas esas personas que han dado la cara, que han peleado y a toda la población entera que tiene que tomar una decisión. Yo creo que ahora los políticos tienen que pensarla muy bien, ya no pueden, ahora de que el tirano ya no esté en el gobierno, pensar en una candidatura y tratar de entrar al gobierno. Es una pena, la verdad, muy reprochable de todos los que están queriendo participar en estas elecciones. Muy bien, Milena, te agradecemos por este contacto, seguramente vamos a conocer también de las determinaciones que asuma la resistencia juvenil Cochala, que ha sido parte importante de todo este proceso que se ha vivido en el país. Te agradezco mucho, buenos días. Muy bien, tenemos más a esta hora en la revista al día y es momento de revisar los datos del tiempo en el clima de Bolivisión. Las alianzas políticas que deben registrarse el día de hoy, los posibles candidatos, todo eso es el tema de conversación justamente previo a estas elecciones y ya vivimos un panorama preelectoral que cada vez es más dinámico, pero ¿cuáles son las posturas de algunas organizaciones con relación a la presentación posiblemente de varios frentes en estas elecciones? Hoy vamos a hablar con el doctor Waldo Albarracín, exdefensor del pueblo y también miembro de la coordinadora de la democracia justamente en defensa de la democracia. Don Waldo, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo ve todo este panorama preelectoral, Don Waldo? Con preocupación porque si bien hemos resuelto un problema principal que era desplazar a una dictadura feroz que conculcaba derechos, que afectó a la democracia, pisoteó a la constitución, etcétera, y practicó desde el gobierno la corrupción pero gigantesca además de vincularnos con el narcotráfico y podemos señalar otros males más. Pero habiendo vencido esa batalla principal esto no fue para que los políticos empiecen a querer disfrutar de un festín, ¿no? Porque resulta que hubo unidad, sí, en ese momento para derrotar a la dictadura no podemos negar que todos cada uno puso de su parte un esfuerzo pero ese sacrificio del pueblo de los jóvenes de las pititas y de tantas entidades que se han sumado las mujeres las familias enteras no se los han trabajado para los políticos es decir semejante sacrificio con muertes incluidas no se los ha trabajado para que los políticos ahora pretendan aprovecharse de esa situación y autoproclamarse presidenciables autoconsiderarse los salvadores de la patria y si bien cuando les mencionas la palabra unidad te dicen sí, claro pero todos detrás mío porque ellos se consideran los mesías hubo unidad en esos momentos difíciles de conflicto pero no hay unidad para estas elecciones porque esta es una novela de dos partes una la más dura que reitero costó mucho ¿no? pero la segunda es que nadie nadie tiene derecho a decir como yo he luchado opuesto de mi parte ahora tengo derecho a que me hacer a llegar al palacio ¿no? porque eso es lo que te están diciendo con otras palabras eso es lo que te están mencionando nadie quiere ceder nadie quiere ceder porque si cada uno tuviernos que ponerle precio a ese costo a unos menos y a otros más pero no sabes lo que nos ha es muy duro corrijo la palabra no es que no sabes sino es muy duro en algunos casos lo que ha costado esto hasta en términos familiares y de pronto aparecen algunos para decir como yo también he puesto alguito ahora tengo derecho a ser presidente no tiene derecho a lo que tiene derecho y obligación es a conformar un instrumento político amplio grande un frente ¿un frente único? claro lo posible único y de ahí deberían emerger de la forma más sensata posible una dupla donde incluso se respete la alternabilidad de género ahora la CONADE ha propuesto esto Waldo ha llamado a estos actores políticos a la presidencia lo hemos hecho de tres oportunidades incluso en las anteriores elecciones sí, sí, sí nos dijeron pero al final cada uno bailaba con su propio pañuelo ahora lo hemos vuelto a plantear pero lo que pasa es que si tú te das cuenta día que pasa se van sumando más candidatos y entonces hasta los que estuvieron fuera del país vienen y dicen yo también quiero ser candidato ¿qué están haciendo? están fraccionando el voto están desorientando al pueblo y entonces resulta que vamos a tener una serpentina de candidatos una pugna de ególatras de egocéntricos que en los hechos están mostrando que tienen similares ambiciones que el propio Evo Morales entonces si le hemos criticado a Evo Morales su egocentrismo su caudillismo exacerbado y el querer concentrar en favor personal un conjunto de esfuerzos colectivos entonces ¿cómo es posible que los políticos de ahora sin entrar a nombres repitan o muestren las mismas miserias humanas que Evo Morales ha mostrado? cuando lo que deberían hacer es reunirse es decir mire todo ¿qué tipo de país queremos? tenemos grandes desafíos en la siguiente coyuntura económicos sociales fortalecimiento democrático etcétera ¿y qué tal si hacemos un solo instrumento y de ahí y buscamos nos ponemos de acuerdo para que conformar una dupla ¿no? de lo posible varón-mujer mujer-varón etcétera ¿no? y donde todos contribuimos y le demostramos al país que se puede hacer política con ética ¿me entiendes? pero resulta que estos señores hacen política mezclada con ambición personal y entonces ¿a quién le están perjudicando al país? ahora ¿esto hace más fácil el camino al MAS para que pueda ganar? me hace más fácil claro que sí porque es una contradicción estamos diciendo que en el MAS estaba encarnado el autoritarismo la corrupción la vinculación directa con el narcotráfico la violación de derechos humanos si el MAS representa todo eso yo no entiendo como ahora le abres las puertas para mostrarle diferentes alternativas la votación dividida y obviamente en esa división el MAS podrá tener conflictos internos que los hemos visto pero si hay algo que va a acontecer es que ya ha llegado el momento de las elecciones seas quienes fueran sus candidatos igual van a apostar de forma unánime ese voto duro que tiene va a apostar a esa su candidatura entonces reitero una vez más y lo digo de manera contundente el pueblo boliviano está siendo víctima de la ambición individual de la egolatría de quienes en su momento abanderaron la lucha por la democracia pero que ahora nos están demostrando que ellos no habían estado luchando por principios democráticos sino para satisfacer su avidez su interés individual de llegar al poder a como dé lugar ahora don Waldo la gente cuando vaya a votar a meter su voto a las urnas va a elegir a un frente que haga contienda con el MAS que pueda ganarle al MAS o va a elegir un programa de gobierno que debería elegir la gente si tú haces un análisis sensato en general la gente no vota por programas no sé si no tiene tiempo o esos mismos candidatos jamás le enseñan un programa todavía no hay no hay entonces ni siquiera un punteo entonces muchas veces la gente va a votar por los discursos hasta por las caras del final es más en los últimos 20 años yo me atrevo a decir que la gente ha votado en contra de me explico rapidito ante la decepción de la clase política tradicional que se cerró como un ciclo con el señor Sánchez de Lozada la gente votó no por Evo Morales sino en rechazo a esa vieja política neoliberal etcétera que encarnada en la corrupción en fin con Goni y compañía los anteriores todos y Evo Morales se benefició de eso luego la gente ahora está votando contra Evo Morales el resultado de las anteriores elecciones pese al fraude votó precisamente en contra de Evo Morales el voto útil y probablemente hoy día lo haga también pero lo más grave es que si va a ir a votar contra el más por todo lo que encarna en este momento el más al otro lado no le estás ofreciendo nada le estás ofreciendo una competencia reitero de tipos egocentristas y probablemente potenciales corruptos porque te están demostrando que no tienen ética que lo único que les interesa es concentrar el voto a su favor personal entonces estás traicionando y estás vendiendo todo ese sacrificio que ha hecho el pueblo reitero luchando con toda la dictadura Yanine Áñez posible candidata ¿qué opina doctor al respecto de este tema? a ver yo quiero valorar con mucho respeto la actitud valiente de Yanine Áñez de asumir en momentos tan difíciles la presidencia ¿no es verdad? y y adoptar un conjunto de decisiones históricas también respaldada por un grupo humano que de alguna manera está llevando adelante en forma eficiente el gobierno transitorio el problema está en que ya no falta la gente que le dice a lo están sino ¿qué tal ahora si te postulas? entonces tengo el temor de que la población si bien por un lado pueda avalar esa actitud eficiente de gobierno transitorio pero que no es lo mismo mezclar con una candidatura pero esa ya es una decisión muy personal de la actual presidenta que yo la respetaría sea cual fuere la decisión ¿podría ser ella la señal de unidad? ah bueno si ese fuera el caso a quienes habría que preguntarles si están dispuestos a renunciar a su ego a esa cantidad de candidatos que a borbotones ahora están surgiendo ¿no es cierto? decirles especialmente la prensa que en eso tiene la capacidad de decirles ¿usted estaría dispuesto por la unidad del país a renunciar a su ego en favor de una candidatura que promueva unidad? ah si todos responden positivamente desde el puente puede ser una alternativa lo que me preocupa es mucho cuidado de que ella más en el supuesto de que ella decida también ser candidata cuidado que se convierta en una candidata más y entonces hay esos fenómenos que pueden ser también perjudiciales pero de todas maneras yo no soy quien para ni apoyar ni rechazar pero si tengo el deber de reclamarles a la sociedad política que de una buena vez hagan de la política una práctica ética con fines de justicia de desprendimiento personal en favor de la aspiración colectiva y hasta ahora no estoy viendo esos mensajes tú como periodista te has debido dar cuenta que cada uno se autoconsidera lo mejor descalifica a los demás y si te acepta la unidad pero detrás de él ¿no es cierto? entonces ojalá que esta entrevista sirva ojalá que lo estén escuchando para decirles basta de políticos egolatras egocentristas ¿no? y realmente demuéstrenle al país que están dispuestos a hacer política incluso sacrificando su interés personal ha habido algunas respuestas ya por ejemplo Luis Hernando Camacho le dijo a Yanine Áñez de que esperemos que cumpla su palabra y no sea candidata el problema es que el señor Camacho también en su momento dijo no, no yo no voy a ser candidato yo estoy aquí en el comité cívico defendiendo a la democracia etcétera pero cuando le advirtió la posibilidad de brincar al escenario político se olvidó de su promesa entonces la pregunta es ¿con qué moral le vas a reclamar a la presidenta Yanine Áñez de decirle cumpla su palabra si él no la ha cumplido Carlos Mesa también dijo que no iba a ser candidato a eso me refiero es decir ese es el tema crucial acá ¿para qué haces política? ¿quieres hacer política para satisfacer tu ego para entrar en los libros de historia de Bolivia para que tu foto esté ahí ¿no es cierto? tu nombre por siempre o quieres hacer política para contribuir con tu talento con tu esfuerzo a que realmente Bolivia desarrolle o sea para contribuir no necesariamente puedes tienes que ser presidente de este país desde donde estás puedes hacerlo doctor si es que le llega a usted alguna propuesta de ser candidato ¿la aceptaría? me han llegado no es que sí es que me han llegado N propuestas pero nosotros hemos hecho un compromiso y lo estamos cumpliendo si llegaron para las anteriores elecciones y para las actuales ¿y usted qué responde? yo he respondido que el pueblo nos ha confiado nos ha dado una confianza pública para defender la democracia y esa tarea la estamos cumpliendo pero no la hemos terminado hemos cruzado hasta la mitad del río y nos falta llegar a la otra orilla por lo menos llegaremos ahí entonces habrán otros momentos donde uno quizá pueda contribuir con su esfuerzo ¿este no? pero es que en este estaríamos yendo incluso contra lo que estamos hablando si hemos dicho que ese es el rol que nos ha dado el pueblo la defensa de la democracia ¿por qué nos vamos a aprovechar de esa confianza para decir ahora yo también quiero ser candidato o sea te sumarías a la lista de gol atrás entonces por eso te digo para reclamarle al otro desprendimiento personal tú tienes que demostrar que estás dispuesto a renunciar a tu aspiración individual en favor del interés colectivo con esto cierro si sería un frente único si lo pensaría si podría ser usted no yo no yo diría más de un frente único para catapultar a otra persona yo le puedo asegurar que de todas maneras es importante dejar de pensar en uno mismo pensando en el país tú Waldo Albarracín para cerrar por favor ya esta entrevista con relación a los incidentes de su vivienda esos momentos difíciles que le ha tocado vivir junto a su familia ayer del ministerio público y ha dado a conocer de la presión de una pareja que había participado justamente en la quema de su hogar yo quiero darles un mensaje a esos señores en mi persona no hay una sola sentimiento de odio ni de venganza es más si algún momento tuviera la oportunidad de hacer algo por ellos por sus hijos lo haría el tema es que si bien no no tenemos que pensar en venganza pero si tenemos derecho a que haya justicia y ese acto de terrorismo de quererte quemar vivo en tu propia casa en fin de dejarte en la calle ¿será una práctica política válida? es lo que pregunto o sea estos hechos tienen que ser sancionados no por mi caso personal sino porque mañana bueno yo difiero contigo ideológicamente y vayan a quemar la casa de Bania porque me está criticando ¿qué es lo que yo he hecho? criticarle a Evo Morales sus fechorías y por eso a esos señores que se han entrado en mi casa yo no los he hecho daño es más toda mi actividad en debes de los derechos humanos ha sido un favor de la gente humilde entonces de pronto asume esa actitud vengativa pues la política no puede basarse en la venganza ni en los crímenes la política tiene que basarse en principios altruistas siempre haciendo algo bueno para los demás por eso es que estoy continuando esta acción mira de 400 personas que se han entrado a veces hay 3 detenidos no es decir que se vayan los 400 pero por lo menos los principales para que le digan al país ¿por qué lo han hecho? tendrían que explicarle porque yo soy un convencido de algo quien ha instruido quien ha instruido la quema de mi casa ha sido de Morales lo que más si lo pongo a él como primer autor lo vamos a politizar el caso y estoy cayendo sobre los autores materiales y algunos autores intelectuales intermedios pero te reitero y te agradezco la pregunta no me inspira ninguna actitud de odio sino solo quiero justicia es más que les permitan a ellos ejercer su defensa desde luego en el marco de las garantías constitucionales pero ojalá que lo que me ha pasado a mí no le pase a nadie más esperemos que sea así doctor un placer conversar con usted ya hemos escuchado justamente la coordinadora en defensa de la democracia está pidiendo a todos los actores políticos unidad si es posible un frente único y dejar de lado sus intereses personales hay más llega el desayuno en cinco minutos buenos días a todos ustedes buenos días a Pazco, Chabamba, Santa Cruz Oruro, Potosí, Sucre, Tariga Pando, Beni y bienvenidos a nuestro desayuno en tan solo cinco minutos bien ¿cómo estás gata? bonito feliz bienvenido como siempre bienvenidos a ustedes a la cocina bienvenidos a toda la gente a la cocina pues como siempre todos los hombres más guapos de la tele carlistos está acá carlistos es que estaba sacando la letra de la tusa vamos a cantar los cuatro hermanos tusa claro, hay que cantar obvio, obvio que sí obvio que sí vamos a hacer nuestro video de solo chicos perdón, Vania pero vamos a hacer solo hombres cantando tusa últimamente solo los hombres están cantando esa canción ¿no? ¿por qué será? es que es divina ya a ver, me la abren las manitos Gatito, ¿tú sabes la letra de la canción? me han contado que la cantas pero así a todo pulmón ¿verdad? sí, más o menos vamos siempre algunos días se cansó de ser buena ahora es el gato quien los usa ay no porque le pago mal ya no se le... ya bueno pues señoras, señores niñas, niños atención con este desayuno porque como decimos siempre ingredientes en mesa esto comienza en 3 2 1 vamos a hacer un salteadito de verduritas ayer encantó la guarnición a Richard y hoy vamos a hacer lo mismo ¿ya? tenemos ahí ¿qué va a hacer para vos Richard? muy bien, gracias cebolla pimentón mucho cariño champiñones champiñones y vamos a comenzar a saltear un poquito mover un poquitito ¿ya? mover un poquitito no hace mucho tiempo no hace mucho tiempo ¿no Batito? con los honguitos claro si a los honguitos les da mucho tiempo se van reduciendo y reduciendo porque el hongo entre el 80 y el 90% de lo que tú ves es agua exacto entonces lo que tú haces es buen apunte mover, mover, mover a ver aparte de eso mira salsita muy bien perfecto pimientita me lo vas a poner un poquito de oreganito y para acompañar toda esta delicia salteada ¿con qué vas a acompañar? ¿con qué? con algo que sé que les va a encantar ¿qué? un batido de mi cervecina ¡ay qué lindo! a ver yo les dije les iba a encantar ¿cómo vamos a hacer el batido? sencillo en una licuadora te voy a enseñar perdón te voy a enseñar estornudar agarra su antebrazo y ahí eso por favor azúcar huevito salvo dinero y amor lo que tú quieras ya y esto es lo que se sirve al final por tanto voy a volver a mi salteado ok asíto a ver el salteadito perfectísimo chicos les cuento que no dormí bien porque frente a mi casa perdón alistando todo lo de la cita y se escuchaba ahí los martillazos y todo y la gente acomodando ay también hubo mucho pues mucho puente en una zona de la ciudad más de uno se alertó no sé sinceramente cuál ha sido el motivo pero mucho petardo ¿no? es que hoy es nuestra fiesta junto con el chatito vamos a aprovechar todo el mes en hacer compras en el usuario a ver chatex hermano hermano ¿sí o no? sí a ver no te hagas no te ocultes ya ves muy chatito estamos salteando gatito y ahora ¿qué hacemos? vamos a comenzar a armar ya todo esto que rico es un salteadito la idea es que hay una fusión rápida que la cebolla esté crocante crocante muy bien muchas personas por ejemplo a mi no me gusta mucho la chorrellana pero que cuando la cebolla está crocantita qué cosa qué cosa más rica y vamos a poner esto mira encontré un pan focaccia podría ser cualquier pan pero en este caso encontré focachita voy a poner sobre un pan focaccia ay qué rico que se ve esto nos parece el olor mmm qué rica me hace yo pienso que este carlitos tiene un arete sí a ver un perforado mmm ¿qué? yo los dejo chicos dice que está de moda está de moda sí solo un arete no te gusta uno pero uno nomás me acostumbrada a ver los aretes en chicas vos tenías tu aretita nunca jamás ¿quién no llegó a casa con una con una perforación no sé en la nariz en el ombligo en la oreja pero el ombligo es para las chicas pues yo no voy a ir con mi ombligo ahí mi arete tenías en la lengua te ha dolido hermano gatito ¿tú qué tenías? ¿tenías un arete? tengo aretes todavía tengo acá tengo acá ¿qué te vas a decir? nada mi vida que se me hace meta ¿qué le pasa? ¿qué me puede decir? bien luego luego de eso a ver ¿cómo estamos? terminamos la primera parte ah mira que tengo y la segunda ahorita ten paciencia ten paciencia tenemos todavía un minuto y cinco segundos podemos aprovechar para dar un saludo a quien hermano a la señora esperanza azúcar tenemos una fotografía que la vamos a poner enseguida nada más nos pasan el dato de cualquier momento la vamos a compartir es su cumpleaños es su cumpleaños oh felicidad doña esperanza sí señor rico por aquí un quesito más no se me pasa el tiempo y después me digan que no que te vamos a prestar diez segundos que mañana el doble que el triple ya la primera parte hecha la segunda parte tenemos el huevo y tenemos el azúcar esto vamos a licuar ¿no? que se vuelva bien cremosito y ahí ¿qué le vamos a echar? a mi cervecina por supuesto muy bien otros la hacen con sola ¿no hermano? sí con sola sirven en este caso estoy pensando maldita no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo pero tenemos acá hasta perfecto vamos a servir por aquí vamos a poner nuestra malta eso hoy van a salir full plato paseño ¿no hermano? hoy es un tuzucar por las citas por la tradición y ahí está no me acuerdo que había hace años una publicidad es igual si no tomas tu batido quedas abatido quedas abatido aquí está así de riquito nuestro batidito y eso hay que tomar sobre la marcha sobre la marcha sí te voy a dar un listo para que tomes tú se baja sobre la marcha y el otro es para la fotografía bien ya está termine menos de 5 minutos ¿se ven? muy bien ok así más adelante señores en nuestra cocina del día hoy es viernes de la alegría ¿por qué es eso? porque nos vamos a ir a la parrilla hoy vamos a preparar un chuletón así de grueso grande con varias hierbas encima y vamos a hacer una cosa deliciosa acompañada con unos pimentones rellenos este platillo ganó ayer en nuestra adaptación en Facebook y hoy día también tenemos otras dos opciones para el día lunes o sea todos los días vamos a hacer eso todos los días vamos a hacer dos opciones ¿cuáles son las opciones? ya tenemos listo la primera opción ¿sabes cuál es? ¿cuál? chicharrón de calamar con salsa tártara y la segunda que es delicia y la segunda es una palta rellena con camarones los dos son espectaculares ¿sí o sí con camarón? bueno, es una opción con atún con colo con camarón en la guantera ¿no es? no, porque siempre estamos presentando en la cocina pollos, chanchos, res pollos, tieros, variados un poquitito presentales mariscos presentales camarones presentales calamares para tener un poquito de ¿no? mire Richard tiene unos saluditos antes de cerrar la cocina perfecto pásalos dando para acá sí, sí las damas primero muy bien quiero mandar un saludo a una señora que cada año llega hasta justamente La Paz desde Potosí sí, doña Olga doña Olga Laura de Chacón un beso para usted que siempre está ahí con el cariño grande que llega desde Potosí también a su nieta Elizabeth Chacón pero ella me ha pedido que enviemos saludos a Elizabeth y María Chacón también hasta Italia voy a mandar un saludo muy grande a Sandra y Shirley que Dios las bendiga muchísima muchos besos y abrazos desde Bolivia y un beso para usted señora Olga Laura de Chacón ayer unos bizcochos de pedazos yo creo que el lunes voy a hacer algo con el bizcochito pensado muy bien muy rico bueno ya terminamos falta a la señora esperaste tú que le mandamos un abrazo cordial de parte de José Luis su hermano bueno le mandamos todo el querido del mundo nos manda esta fotografía así que doña esperanza que la pase muy bien que la pase muy bonito nuestro sector Adriana que es de cumpleaños esa es Adriana si esa es Adriana no ahora si esa es Adriana ahora si vamos con doña esperanza por favor ahí está felicidades bueno y Adriana que es una niña que es súper fanática del programa y ahí está la señora esperanza bien ahí está ahí está la señora pero doña esperanza le mandamos un abrazo cordial grande gigante que la pase muy bien de parte de toda la familia José Luis y todos los amigos habrá festejo le tocó viernes así que conociéndole hermanos seguramente algo bonito de familia van a aparecer es viernes y el cuerpo lo sabe bueno cerramos súbeme la música señores porque de esta manera podamos decir que ha terminado nuestro desayuno en tan solo cinco minutos ya vamos chicos canten tu sa gracias de verdad por acompañarnos de toda la gente que recién está ingresando a nuestra sintonía buenos días hoy tenemos que hablar acerca de las alianzas vaya el tema que hemos estado desarrollando desde muy temprano el terminal supremo electoral y ha emitido el cronograma y hasta las doce de la noche hasta las cero horas ni un minuto más tienen tiempo para presentar toda la documentación quiero dar la bienvenida a don Salvador Romero presidente de esta institución que nos acompaña ¿cómo está don Salvador? buenos días bienvenido buenos días muchas gracias ¿cómo está avanzando todo esto? lo decíamos antes de ingresar a la entrevista es un proceso bastante ardo y hay bastante movimiento también así es y como estamos además con un calendario extremadamente corto de apenas 120 días desde el momento de la convocatoria hasta la fecha de la elección todos los plazos se van sucediendo de manera muy acelerada hoy vence uno de ellos es el día el último día que tienen las organizaciones políticas que desean ir en alianza en coalición con otras fuerzas políticas para presentar esta alianza ante el tribunal supremo electoral ahora acá hay una consulta que quiero hacerle ¿existirá alguna posibilidad de ampliación? ¿por qué? una modificación dentro del cronograma hay algunos representantes políticos que todavía están disputando el tema de la sigla entonces el hecho de no tener una sigla les impediría poder llegar hacia las próximas elecciones no no va a existir ningún tipo de ampliación o modificación o modificación del calendario electoral esta es parte de la seriedad del proceso electoral las organizaciones políticas los candidatos que deseen ir en coalición tienen hasta hoy para registrar su alianza aquellas fuerzas políticas que no van a tener alianzas al igual que las alianzas tienen hasta el 3 de febrero para presentar candidatos pero si alguna fuerza desea ir en alianza debe hacerlo conocer hasta hoy al organismo electoral por lo que usted me dice entonces entiendo que si no hay una consolidación con alguna alianza pueden ir de manera individual si una organización que el día de hoy no se alíe tiene sin embargo abierta la posibilidad de inscribir a sus candidatos hasta el 3 de febrero es decir este es un plazo que vence únicamente para las organizaciones interesadas en ir en alianza o coalición en este proceso electoral hablemos por favor también de los requisitos que deben presentar son básicamente el cumplimiento de su estatuto para poder dar lugar a una alianza cada organización política tiene condiciones distintas para establecer una alianza un pacto con otra organización lo importante es que se acredite el cumplimiento de ese paso y luego hay formalidades de ley que están previstas para acompañar la documentación que se presenta cuando se registra una alianza ahora inmediatamente después de que se presenten todos los documentos ¿cuál es el plazo con el tema de las impugnaciones las revisiones y claro subsanar en el caso de que exista alguna de estas impugnaciones que le acabo de indicar así es hoy el organismo electoral recibe toda la documentación y luego empieza un proceso de análisis que se va a dar en el transcurso de los próximos días en caso que el tribunal supremo electoral tuviera alguna observación se la hace conocer a la alianza que ya tiene un plazo también breve para poder subsanar estas observaciones estamos hablando de muy pocos días por supuesto porque hasta el 3 de febrero deben registrarse los candidatos bueno decíamos esto no solamente es para quienes están ingresando a la presidencia también dentro de la asamblea así es pero el plazo para la inscripción de los candidatos para la presidencia y para la asamblea vence el 3 de febrero no hay más plazo muy bien ahora como estamos en ese tema del empadronamiento aprovechando su presencia quiero consultarle esto hay filas y es bueno ver filas a inicios y no al final como suele suceder generalmente así es el plazo de las alianzas concierne a las organizaciones políticas pero en simultáneo se está desarrollando uno de los plazos más importantes para la ciudadanía en este proceso electoral y el domingo 26 es decir este domingo vence el plazo para inscribirse deben registrarse los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 3 de mayo que es el día de la elección las personas que hayan cambiado de domicilio recientemente y también las personas que nunca se hubieran inscrito en el padrón electoral hemos visto una afluencia importante de gente en estos días en particular el feriado seguramente se van a producir también filas largas el fin de semana por eso nuestra invitación a que las personas que deben inscribirse aprovechen hoy donde pues prácticamente no van a haber filas y el trámite es muy sencillo solo hay que llevar el carnet de identidad vigente y el trámite en sí mismo cuando uno está delante del empleado donador solo dura un par de minutos por lo tanto la invitación para que todos los jóvenes acudan desde ya a registrarse e inscribirse necesitamos la participación de todos para asegurar el éxito de la elección para construir la democracia que todos los bolivianos anhelamos ¿Cuántos puntos existen en todo el país? Tenemos aproximadamente 500 puntos están cubiertos todos los municipios del país teníamos registrados antes del corte del feriado teníamos 45 mil nuevos inscritos 75 mil cambios de domicilio y el departamento donde se habían registrado hasta ese momento la mayor cantidad de inscritos es el departamento de Santa Cruz ¿Cuáles son los problemas que se ha ido presentando en el empadronamiento? Me imagino que son muy pocos pero deben existir En términos generales no se han presentado mayores dificultades el proceso ha ido avanzando con regularidad y estamos preparados para aguardar la llegada de los jóvenes de las personas que han cambiado de domicilio en transcurso de hoy de mañana y el domingo el domingo se cierra el proceso de inscripción de registro esperamos que ningún ciudadano quede afuera todos los votos son decisivos todos los votos son importantes para este proceso electoral Muy bien don Salvador vamos a estar entonces nosotros atentos a lo primordial a lo que está en estos momentos manejándose dentro del cronograma que ustedes han presentado es el tema de las alianzas reitero hasta esta noche a las 12 específicamente tienen ya el plazo máximo hay un movimiento increíble en todas las en todas las esferas políticas le agradezco mucho su presencia don Salvador muchísimas gracias que le vaya muy bien son las 7 de la mañana con 16 minutos agradecemos al presidente del tribunal supermenestral por acompañarnos que tenemos ahora Richard bien gracias a las 7 de la mañana con 23 minutos comunicación con nuestro unido móvil Fernando Cortés te encuentras en el coliseo hay actividades deportivas viernes buen pretexto para comenzar a mover el cuerpo esta mañana haciendo deporte así es Richard y amigos de todo el país muy buenos días nosotros con todas las pelas puestas en este viernes y atención a todos los apasionados y amantes del fútbol de salón ya que la otra semana se nos viene un campeonato muy importante estamos con el vicepresidente de la asociación paseña de futsal quien nos va a dar más detalles ya que se viene un campeonato nacional muy buenos días muchas gracias buenos días gracias por la visita a este lugar tan emblemático como es la cancha de nuestro coliseo cerrado y bueno como tú lo has dicho el día lunes empieza el campeonato nacional de fútbol de salón donde participan Cochabamba Santa Cruz Potosí Viacha El Alto y obviamente el anfitrión que somos nosotros La Paz es el lunes a las 7 de la noche vamos a dar inicio al campeonato está extendida la invitación a la señora presidenta para que pueda venir el ministro de deportes esperamos que puedan asistir y bueno los esperamos los esperamos el día lunes ¿Cuáles son las categorías que están participando en este campeonato y las entradas para todos los que están interesados en venir? Este son la categoría sub 15 sub 16 es una convocatoria especial porque dentro de la cancha debe haber dos jugadores de 15 y dos jugadores de 16 años esto para le comentaba hace rato es para revalorizar el fútbol de salón paseño recordemos de que hace unos años atrás Bolivia ha sido organizador de un campeonato mundial donde hemos salido subcampeones y años más atrás en Italia salimos cuartos el salón le ha dado más alegrías que el fútbol a nuestro país así que como asociación paseña queremos revalorizar el fútbol de salón haciendo este tipo de de certámenes y bueno nos estamos preparando para ir a Estados Unidos en el mes de julio a un campeonato en Miami con estas dos categorías ese es nuestro propósito poquito invertir en los jóvenes como asociación para revalorizar el fútbol de salón paseño bueno ahí está la invitación entonces a todos los amigos apasionados del futsal del día lunes se nos viene un campeonato importante campeonato nacional con la representación de diferentes selecciones ahorita Richard te comento que nosotros estamos viendo entrenar a la selección paseña de futsal y bueno la invitación ya está hecha Richard perfecto muchísimas muchísimas gracias ver ahí con todos los detalles para que la gente pueda participar de estos campeonatos más si se trata de las divisiones inferiores proyectando el fútbol de salón que tantas alegrías nos ha traído hay que revalorizar y conseguimos plenamente con los dirigentes del fútbol de salón gracias y todos asistir al coliseo un abrazo buenos días 7 de la mañana con 26 minutos hoy tendremos música en vivo y queremos dar un fuerte aplauso para la dosis perfecta que ya está hola como están bienvenidos amiga querida Héctor hermanazo chicos la verdad es un placer para nosotros poder tocar por primera vez en vivo en Bolivisión para toda la audiencia espero sea del agrado de todas las personas y bueno otros que te digo felices chocho es un año de mucho trabajo que bueno este año igual se está cargando de mucho trabajo y bueno nosotros agradecidos con el día y bueno en realidad con todo el canal porque sin las puertas si que nos abran las puertas no podríamos mostrar nuestro material entonces muy agradecidos completamente va a ser un año exitoso Calito si ya te han acomodado el micrófono quería que pase esa era mi pregunta es para el Wiru no es para ti no también ya lo que quieres vivir no no lo que quieres sabe que vos eres mi tocayo Carlos no verdad tú eres Carlos si yo me he alegrado pues he dicho va a venir el grupo del Carlos ay para mapacas gracias las pacas no ay no le digas eso el lunes vas a ver yo voy a tener mi grupo producción antes teníamos overoles así igualito si pues yo por eso vení con overoles igual tenía el rojo lo ve no pues le hay que subir de nivel ya también un poquito ya hagamos pruebas de sonido hermano batería a ver hagamos pruebas de sonido en vivo para que vean que hace en vivo si la pide que le activen la batería probaremos nomás para que estén guitarra abajo pero si le ponen la canción no 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 ya las regalas todo es eso para vos todo es tusa todo es tusa tusa te apuesto que si ponen tusa ya tú sabes ya a ver vamos aquí teclado vamos con el teclado teclado no hay teclado eso muy bien a ver el huiro bajo guitarra bajo guitarra bajo guitarra bueno listo listo bueno ¿qué hacemos entonces les parece chicos recibimos con un fuerte aplauso Richi si, si, si vamos trae, trae decíamos la dosis perfecta está con nosotros en al día música adelante chicos llegó la cumbia estamos en vivo somos la dosis perfecta y la manito para arriba por fin de cierre estamos en Bolivisión lo canta Charlie Durán éxitos con la dosis perfecta eres muy bonita eres muy bonita mentirosa no es más correcta siempre mentira 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 ¡sí », y todas las manos arriba todas las manos Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Y en cambio, súbelo, 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 por fines viernes. Y la dosis, lo saben, es el mundo para toda Bolivia, buenos días milita gente, y vamos a bailar, y vamos a gozar, loca loca, y vamos a bailar, loca loca, y vamos a gozar, loca loca, y vamos a gozar, loca loca, baila, canta y goza, lo dices. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, ay loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo aquí vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito, eres para mí una flor, eres para mí una diosa, ay, te llevo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito, eres para mí una flor, eres para mí una diosa, ay, te llevo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito, Loquito por ti, loquito por ti, por ti, loquito por ti, ay, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Sa, 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 baila, baila, la dosis perfecta. Perfecta, oye Charly, que empiece la fiesta, la dosis perfecta, y si me voy, me voy con palmas, arriba, arriba, sa, sa, sa. Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, vueltita, vueltita. Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Levanta la mano como levanto yo, levanta la mano como levanto yo, 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 yo. Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes, sin pensarte, al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, decime que sí. Oye, colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, decime que sí. Oye, colegiala, 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 colegial ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, toma! ¡Y suavecito, suavecito, suavecito! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Dale! ¡Y un saludo para todos los bolivaristas! ¡Bolivar! 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 ¡Y la gente! ¿Dónde está la gente? ¿Qué dice? ¡Tigre! 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 ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si te quiero, tu cuerpo me hace mucho estremecer Si te adoro, tus ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer Porque tú eres la niña que siempre soñé Porque eres la mujer que siempre imagina Porque tú eres lo que yo siempre doyé Y por eso quiero dar las gracias a Dios Si, si, si ¡Ay, qué rico! ¡Qué 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 rico! Zazaaa Zaza Aquella vez seramos diez Ahora solo somos cuatro Tengan cuidado Tengan cuidado Porque los tenemos rodeados Me preguntan Por qué vi todo Te reí Somos fallasos, no jordemos la nariz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tenga cuidado, tenga cuidado porque lo tenemos rodeado Me preguntan por qué sin todo te reír Somos payasos, no por la nariz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¡Cascas, casas, casas! En los días En la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace a la loca Se hace a la loca No se leí del retorno Entonces uno no se debe casar Yo pensaba hacerlo este año No, no, no Ya no quiero tener otra en la lista No, no, no No, no, no Ya, Graciela, después te dejamos adelante Bueno, a ver, vamos a ver ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Muy bien, Graciela Gracias por toda la información previo a la Feria de la Cita Pero vamos ahora con Fernando Cortés Fernando, cuéntanos, por favor, largas filas Mucha gente que está yendo a empadronarse, ¿no? Así es, Bani Atención a toda la población que este domingo Vence el plazo para el empadronamiento Y, Bani, bueno, ya se registran filas acá En el servicio de registro civil En el Prado Paseño Recordemos que las personas que tienen que empadronarse Son aquellas que ya cumplieron 18 años O van a cumplir 18 años Hasta este 3 de mayo Además, las que cambiaron domicilio O pretenden cambiar el punto de votación No es necesario acudir A un punto de empadronamiento Cerca de la casa Por ejemplo, si yo vivo en la ciudad del Alto Y paso por acá, por el Ceres y del Prado Puedo empadronarme en este punto Para realizar la votación Por mi domicilio Pero en el caso de La Paz, Bani Estamos justamente con el director Del Ceres y La Paz Quien nos va a dar más detalles Acerca de este empadronamiento Muy buenos días ¿Cuántos son los empadronados hasta el día de hoy? En estos seis días, por favor, buenos días Buenos días Bueno, bienvenidos a este punto de empadronamiento Que es acá en el Prado En el Ceresía Al frente a la Plaza Venezuela Las personas que se tienen que empadronar Son los jóvenes Que han cumplido 18 años O que van a cumplir 18 años Hasta el 3 de mayo En estos seis días Desde el 18 de enero Hasta el día de ayer Hemos hecho 12.936 nuevos registros Asimismo, se tienen que empadronar Las personas que han cambiado de domicilio O que van a cambiar de domicilio Hasta el 3 de mayo Y desde el 18 de enero Hasta ayer Hemos hecho 24.359 registros Solamente en el Departamento de La Paz ¿El domingo vence el plazo? ¿Hasta qué hora van a atender a ustedes? El domingo es plazo impostergable Según calendario electoral Se ha fijado nueve días de empadronamiento Por lo que es un empadronamiento exprés Y vamos a atender el domingo Hasta las 11.59 de la noche Inscribiendo hasta el último de la fila Es decir que a las 11.59 de la noche Funcionarios del Ceresí Van a salir y se van a parar En el último de la fila Y hasta ahí se va a atender Muchas gracias Bueno, vamos a hablar con las personas Que se han hecho presentes en este punto también María, buenos días amigo ¿O tú cambias de domicilio? Sí, cambio de domicilio nada más ¿Hace cuánto tiempo estás en la fila? En realidad, mire, solo voy a cambiar de documento No hay cambio de documento Estaba así, estaba con... ¿Hiciste una larga fila o...? Bueno, hoy día no Sí, viene temprano Bueno, para ganar tiempo también Sí Bueno, muchas gracias Bueno, Vania Comentarte también que antes de que inicie el empadronamiento Nosotros acá en el Ceresí, La Paz Ya hemos visto la fila en afueras Y bueno, reiterar la invitación a la población Que no acudir el último día Para no hacer una larga fila, ¿no, Vania? Sí, es importante que la gente acuda, ¿no? Porque nos preguntan ¿Hasta cuándo será? Hasta el 26 de enero nada más Por favor, así que aproveche este fin de semana Para poder empadronarse Ahí está Estamos entonces con nuestras unidades móviles Graciela Reque y Fernando Cortés Por un lado la Feria de Alacita Y por otro lado también el empadronamiento que se hace rumbo a las elecciones Gracias a mis dos compañeros Tenemos más Ocho de la mañana con trece minutos Para continuar con esta onda de Alacita Nos va a traer algunas novedades Don Benji Don Benjamín, qué lindo ¿Qué tal, Dichan? Muy buenos días Treinta y dos años Claro que sí Cumplen este dos mil veinte Hace treinta y dos años Con muchas novedades Y con los cursos que nunca pueden faltar Para que la población que dice Y ahora cuándo Aprende este maravilloso arte ¿Cuándo va a anunciar? Para aprender este maravilloso arte Hoy, ¿no? Sí, acabamos de concluir un curso en la ciudad de La Paz y El Alto Muy exitoso Muchas gracias a toda la gente que ha venido Pero hay gente que ha venido muy tardecito Cuando ya habíamos comenzado Y les hemos pedido que esperen un poquito Así que amigos El lunes veintisiete Comenzamos un curso en la ciudad de La Paz Y el martes veintiocho en la ciudad de El Alto Pero si ustedes quieren conocer más Sobre cómo se hace serigrafía Quiero invitarles el día de hoy Veinticuatro de enero A las citas Que nos gusta a todos Que nos fascina a todos Vamos a estar a las cuatro de la tarde Con un seminario totalmente gratuito En la ciudad de La Paz Tomen nota amigos de La Paz En la Cruz Papal Calle Huaki Número ochenta y cuatro Vénganse directamente También tenemos un número de WhatsApp A las reservas Y esta noche A las siete de la noche Repetimos la experiencia San Pedro Calle General González Al ladito del surtidor Que está a una cuadra de la plaza A las siete de la noche En la General González Trece cuarenta y siete Y quiero mostrarles Oiga miren Bueno Mira Una infiltrada y eso Perdón Ha empezado con el arete Sí Ahora ya Un poco complicado Un poco complicado ¿Complicado? No voy a decir nada Es que no has visto No has visto atrás Espera un ratito A ver Tendrá vuelta Nos estamos preparando Para comadres ¡Carla! Mi hermana es así De huadona Sí Bueno La Carlita Y esto que está muy de moda Claro Esto de las lentejuelas Se ve espectacular Claro que sí Ustedes acá hablando De la lacita Es espectacular Claro que sí Es una maravilla Bueno Y hemos traído hoy día Nuestro mini pulpo de a las citas Nuestro pulpo de a las citas Claro que sí Porque quiero mostrarles Miren Que en cuestión de segundos Ustedes pueden hacer Una camiseta Como la que yo voy a plasmar ahora Una mini pulpo Para eso necesitamos los moldes Voy a ponerle el color rojo Eso es ¿Qué lo hace usted tan rápido? Tan fácil Y vamos moviendo Claro que sí El otro color Qué capo Don Benjamín Listo Usted puede aprender a hacer esto Hoy En un seminario gratuito Claro que sí Y vamos a concluir Poniéndole El último color Y miren Esta pequeña camiseta De las citas Y así salió Así salió Así salió Fuimos testigos Claro que sí Muy bien Treinta y dos años Claro Yo he traído unas sorpresas Para ustedes Siempre Claro que sí ¿A cuántos chicos Hemos traído Las de vista Oficial de las salas citas En realidad Es una publicación Muy nueva No te puedo creer Claro que sí Qué lindo Sí Héctor Véngase por acá Dime quién es el Ekeko El Ekeko El Ekeko es el Héctor Es Héctor El Ekeko es el Héctor Pero es un Ekeko Muy moderno Si ustedes ven Sí Puro plasma Computadoras Motos Autos Un Ekeko carísimo Por cierto Claro Podemos ir observando Claro Vamos a ver Muy bien Ya mostramos esta tapa Ahí está Héctor Aquí está El Gato Chef Aquí está Pero mírenlo al Gato Miren sus creaciones gastronómicas Este aquí Este es Leila 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 Sí Muy bien Es una marijita Aquí tenemos todo el equipo Miren Qué lindo A la mejor imagen digital Es para Cada uno de nuestros compañeros El Gato Chato Nuestro Oscar ¿No? ¿Y qué quiere decir? La casera Ya sabía de dónde tenía ese vocabulario ¡A casera! ¡A casera! ¡A casera! ¡Ven casera por aquí! ¡Verecha a izquierda! Muy bien Este es lo mejor Mira el sector de canchitas Por ahora La canchita Muy bien Se le parece Vos eres el que estafa con las bolitas de las canchitas Correcto Si yo cobra un boliviano Tres, dos años ¿Cómo se supo que a mí me encanta tanto el bolito? Ah, por ahí Tengo Tengo infiltrados aquí en el canal Sí Que me pasan el dato Miren ¡Oh! La canchita Para que hagas deportes Y va con el nombre Va con el nombre Va con el nombre No se preocupe Y miren Aquí está el de Bania ¡Ay! ¡Qué lindo! Esto está hecho todo con lo que es serigrafismo Sublimación Siempre Richard Richard para la guagua Claro que sí Para chilaquiles Muy bien Ahí tenemos para el gatito Gatito Gato Gato Quiere ser papá este año Quiere ser papá Sí El rector ¡Oh! Muchas gracias ¿Qué número le han dado? Gracias, gracias Ya lo quiero otra vez Ya Y hay una sorpresita también acá Porque tenemos esta chuspita con Con platita Con platita Pero ¿saben qué es tan moderna? Mete la manito Mete la mano ¡Oh! Eso me gusta Claro Plata, plata, plata Qué lindo Don Benjo Miren Don Benja Don Benja Ahí, ahí, ahí tiene Tiene su propio banco ustedes, miren Sí Y tiene cuenta esto O sea, hay plata Claro que sí Hay mucha platita Muy bien, gracias Y además Manny, 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 manny Las casitas de las citas Muy bien Pónganle quequito Uy, ya Para el apicito Los chiquititis Un secalo bien personal ¡Oh! Para el chiquitito Es un estuche para Claro Esto es para el rumbo de coro Muy bien Claro Un chiquititi Un chiquititi, venga Chiquititi, vente Sí, sí Miren Este está tan bueno Es un portalapicero Es un portalapicero Es mi compañero de kinder Mi compañero de kinder Sí, ahí está Saludamos a la cámara Aquí tenemos el grande Trabajado en tela Así como nuestros artesanos Lo trabajan en metal Hemos querido hacer nosotros Un trabajo hecho En todo lo que es sublimación También es un portalapicero Porque uno puede guardar acá Muchas cosas Para llevar Ahora que van a comenzar Las clases Lo maravilloso es que En la serigrafía Uno puede hacer todo Están creativos ¿Puede serigrafiar todo? Absolutamente todo ¿Puede serigrafiar mi celular? Claro que sí Oh, pero qué bien ¿Funciona? Sí ¿Es verdad? Y pueden ponerle una marca Pueden ponerle todo lo que quieran Y ahora que van a comenzar Las clases Miren Los bolígrafos a colores Del centro de orientación gráfica Por supuesto en su estuche Está grande Una maravilla Le tocó el Y los regalos Bolígrafos Y para lucirse Miren la barra Esto es para las comadres Esto es para la comadre Que vaya a ser comadre Yo quiero este Ya tengo la ponera Ya tengo permisos Así va a tener el cuerpo deseado Sí, sí ¿Qué es lo? Eso no es para mí ¿Les gustó la revista? Espectacular Sí Espectacular Una publicación única Claro que sí Probablemente la vamos a encontrar En la cita Más adelante Porque ahí Siempre conocemos Las publicaciones más Llamativas ¿No? Inédita por supuesto Pero ahora ya salió Así que Amigos quiero invitarles El canal de invitación Vamos a tener un lindo encuentro ¿Qué es eso? También para comadres Ah Pero claro Para que puedan ¿Y esto qué es? Este es nuestro cojín Esto es nuestro cojín De a las citas Que le fascina a la gente Que es un trabajo realizado En lo que es sublimación Porque lo maravilloso De hacer serigrafía Y hacer sublimación Es que nos permite Crear y hacer muchas cosas ¿No? Esto también es para comadres Esto para mí Ah, no Claro, ideal Ideal para comadres Le das a tu chico También ¿No? Sí, este es de Jesse Decía que quiero reiterar La invitación Amigos Tenemos una cita esta tarde Tenemos un encuentro Primero en la ciudad del Alto No se lo pierdan Cuatro de la tarde en punto Y si ustedes quieren tener Un espacio reservado Tenemos un número de WhatsApp Que es el 624-94-254 Lo tienen en pantalla Márquenos ahora Escríbanos Hagan una reserva En el Alto Estamos ubicados En un lugar muy fácil de llegar Tienen que irse hasta La Cruz Papal Donde comienza la venta de autos Calle Guaqui Número 84 Y en la ciudad de La Paz Estamos en un punto Muy céntrico San Pedro Llegan a la plaza Caminan unos pasitos Estamos justo Al ladito del surtidor Que está sobre el almirante Grau Allá donde venden Frente a donde venden Las empanadas tradicionales Así que Vénganse No se lo pierdan A las 7 de la noche En la ciudad de La Paz Este es el último curso Momentáneamente En la ciudad de La Paz Porque luego Nos han estado llamando Muchos de algunos departamentos Después te hace una gira ¿No? Sí Comenzamos a viajar Por supuesto Bueno Héctor ¿Le gustó? Me encantó Está en primera Está en primera Plana Esas preferencias No me gustan Don Ben Muchas gracias Muchas preferencias Pero mire usted está aquí Es una Yo no estoy ahí Esta se parece a mí Es una colección Si es una colección Miren está ahí su hermana No no es mi hermana Mi chequeo Su chequeo Miren Perdón La cholita Pero mire Mil polleras Es para los niños Para que puedan Miren Es una mariquita No yo me refiero Que tiene preferencias Miren cuántos regalos No pero usted tiene también Sus regalos Ay a muchas gracias Y le queda muy bien Don Benjamín Como siempre No muchas gracias Tenemos todo Gracias a usted Siempre sorprendiéndonos Gracias Don Benjamín Gracias Feliz a las citas A todos Que lo disfruten Por supuesto Que todo esto Se haga realidad La plaza para Don Benjamín Vamos Gracias Pausa Volvemos enseguida A la cita A la plena A la cita De baja casera A la cita A la harina Sé que el equipo Cambiará mi vida A la cita A la plena A la cita Bienvenidos a la cocina del día Hoy viernes de parrilla Y primero Hay que dar gracias Que cosas A todos ustedes Porque continúan con nosotros Con Bolivisión Y bueno Oye cuate ¿Qué crees que vamos a preparar hoy día? Chuletón Eso Vamos a hacer un chuletón Con una preparación muy especial Y todo esto a la parrilla Acompañado con un pimentón relleno Vas a ver la delicia Que vamos a hacer hoy día Yo quiero aprender hermano Pues entonces señores, señores Pónganme la receta Porque los ingredientes Que vamos a utilizar Para tan rico plato De parrilla de viernes Parrillero De las parrillas del mundo mundial Hay saber Chuletones con pimentos rellenos ¿Qué vamos a necesitar? Chuletas grandes De las aras gruesas Tomilio, ají amarillo Azúcar y orégano Y para el pimento rellenos Descentamos pimentones Checo, mozarella Cebolla, huevo Y champiñones Y para acompañar Chulitos, pan y Locotos Como puede faltar Todo buen boliviano Tiene su locoto siempre en la mesa Hermano, comencemos Super fácil, super fácil Todos los ingredientes Que mencionan en la receta El tomilio, el azúcar, la ají amarillo La sal Están acá Ya Mezclamos bien, ¿ya? Ya En lo posible en cantidades iguales A excepción de la sal Que eso va a gusto Ah, ok Pues una cucharilla, una cucharilla, una cucharilla Y de sal Y la sal a gusto Sí Vamos a Poner encima Pero por si acaso Si lo recomendable En cuanto a sal ¿Cuánto tendría que hacer? Es que es bien difícil eso Esa primera pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta Ok Es bien difícil Decirte eso, ¿no? Porque no se puede No se puede Sería irresponsable Si te digo tanto de sal Porque sería mi gusto No el tuyo Ni las personas Con la salud Y con todo eso ¿No? Vamos a golpear ¿Ya? Vamos a introducir Las sales Los condimentos ahí adentro Es la clave de esta preparación Vamos a golpear Y aparte de golpear ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando Un método De ablandamiento de carnes Que son los golpes mecánicos De repente has debido ver En la casa De repente Machucar la carne Machucar la carne O la lengua Le está pegando Claro Así es Entonces Es lo que usan Ahora nuestros súper chuletones A ver Contra vos también ¿No ves? Tu mamá ¡Ah! ¡Ah! La chuleta Te voy a dar un chuletazo Y eso se daba miedo El cable de la planta A ver Guay que llores ¿No ves? Claro Y si estabas llorando Te decían No escucho Llores más fuerte A vos te decían Pobre gato Y yo por bronca Me quedo acallado Para no darle gusto No llorabas No llorabas No llorabas Entrabas al baño Y recién Ah después Ya tenemos las chuletas ¿Han visto que es súper sencillo? Súper fácil Y así me tengo que ir a mi casera Que me lo dejé ¿Cómo? Así grande Que me lo fileté así Así grueso Claro así grueso ¿Cuántos son? ¿Dos centímetros? ¿Tres? Más Debe ser Debe ser unos Tres y medio A cinco centímetros ¿Ya? Ahora aquí vamos a hacer Los pimentones de rellenos Esto se va a la parrita Se me ayuda ¿Con qué le vas a rellenar hermano? Vas a ver pues ¿Qué tenemos acá? ¿Te acuerdas del salteado Quecho para el desayuno? Sí Que era cebolla Champiñones La parte de arriba De los pimentones Borrón Sí Y queso Y vamos a agregar queso Quesito Queso mozalera Mejor así Se estira Claro Y ¿Qué le vamos a agregar aquí también? Polvo Unos huevitos Exactamente Un huevito ¿Cómo son los chéveres? ¿No ves? Otro huevito Estás tipando cosas Bien rica Bien rica Bien rica Bien rica Bien rica Entonces vamos a mezclar Es un poquito Y después ¿Qué vamos a hacer? Simple Sencillísimo Vamos a Y es igual a la parrilla Hermano Sí A la parrilla En el caso De la carne Como es una carne No tan gruesa Tiene que ser La cocción Agresiva El fuego Muy fuerte ¿Ya? En el caso De los pimentones Tiene que ser Al revés Lentito 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 Porque si Continúa sirviendo Quiero reiterar un saludo A mi amiga Esperanza Que nos sintoniza todos los días En Irupana Una de las precursoras En las famosas aguitas Un beso para usted Señor Esperanza La quiero muchísimo Esperanza De la plaza Ahí en la esquina En Irupana Un besito enorme Para ustedes Espero que la pasen Hace años Fui a Irupana Muchos años Quiero aprovechar Si me permiten Mandar un saludo A Magisita Que está llegando a La Paz La voy a ver Después de mucho tiempo Así que un beso para ti Te estoy esperando Con los brazos abiertos Para pasarla muy bien Con su chuspa Sigo con mi chuspa Quiero placer ¿Tu amiga es soltera? ¿Qué? Tu amiga es soltera Es soltera ¿Por dónde vas a ir? No ¿Estás buscando novia? Sí ¿Me regalas gallina? Hermano Yo también te voy a regalar Gallina Yo te voy a regalar Yo también Una gallina Así Ponedora de huevo Para que con guaguita más A vos te voy a regalar un gallo Gallina Vamos a acompañarme A la parrilla por favor Pues me llevan los pimentones Me llevan champiñones Gatito Me llevan los choricitos ¿Eso salchito será para la parrilla? No Sí No sabía La mitad para el desayuno Y la mitad para la parrilla Aquí es el colmo de comer Ya está Ya nos avanza la parrilla Vamos a parrilla Ya velo con De esta manera terminamos la primera parte de la cocina del día Hoy como todos los viernes Una buena parrilla Un buen asado Así que ya vuelve de nuevo La cocina más vista del país ¿Quiere música? ¡Sí! ¡Queremos música! ¡Vamos entonces! La dosis perfecta Con nosotros será el día ¡A ver a los sabores! Este sector es auspiciado por Frick Ariel Sabor tradicional Se viene un éxito De la mañana Oye ya Díselo Y que empiece la fiesta La dosis perfecta La dosis perfecta Sé muy bien Que ya no me quieres Que has pensado que Yo ya no te sirvo Ya no existe nada No estás en mi cama Sé muy bien Que se da todo Te ha comprado a ti Y no te das cuenta Ya no existe nada No estás en mi cama Ay Llorando Tu cuerpo Tu sonrisa Tus locuras Pasa el tiempo Y sigues tu clamada En mi piel En mi piel Cada mañana lloro Por tu partida Las tardes frías Y las noches vacías Cada minuto siento Melancolía Las horas, los días No terminan No se acaban Se lo dice Charly Se lo dice Charly Cada mañana lloro Por tu partida Las tardes frías Y las noches vacías Cada minuto Siento Melancolía Las horas, los días No terminan No se acaban Seguimos En vivo Por fines viernes Y estás En la revista Al día Dale Y las noches vacías Y las manos Arriba Lo canta Charly La familia Mis amigos Me dicen No debes llorar Por aquella Que no vale la pena La debes olvidar Miren Y las mujeres Mejor Ya te encontrarás Pero si ahora Despericias tu vida Te arrepentirás Locas La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela Yo sé Me va a costar Y la aceptar Que no fui buena La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela Yo sé Me va a costar Y la aceptar Que no fui buena Y las manos Arriba Y las palmas Arriba Que suene Que suene Llegó la dosis ¡Tuy! Un saludo para toda la linda gente De esta hermosa Bolivia Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Por el mejor canal Estamos En Bolivision Por fines viernes Y la dosis lo sabe No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es total No supimos comprendernos Ni siquiera valorar Que, 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 que Que la confianza es el secreto Y al amor lo hace durar No nos supimos amar Ahora debemos fallar Clicando al punto final Y al olvido Y las manos Y las manos Arriba Y las manos Arriba ¿Dónde están los bolivaristas? La gente estronquiza ¿Y dónde están? Los que no tienen ejimos Que empiece la fiesta La dosis perfecta Y si me voy Con tu palma Dice así Oye amigo Quiero pedirte un consejo Pues perdí A la mujer que más quiero No supe valorar Lo que ella me quería Y ahora yo Sufro todos los días Y dime amigo ¿Qué consejo me das? Divórciate Y porque yo No la puedo olvidar ¿Sabes por qué? Porque la quiero Porque la amo Esta mujer que alegría me da La necesito Es parte mía Porque es la dueña de mi corazón Porque la quiero Porque la amo Esta mujer que alegría me da La necesito Es parte mía Amigo mío Mi pena Yo te vengo A contar Por poco yo me entrego a ti Amiga mía Amiga mía Yo estuve cerca de amarte Por poco yo Te robo un beso Y hoy me confieso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tanta cerquita Que casi siento Mil cosquillitas Dentro muy dentro Casi te digo Cuanto me gustas Yo Casi resulta Que si no siento Amor es por ti Yo casi digo Yo casi digo Si Y la vuelta La vuelta La vuelta Y la vuelta La vuelta La vuelta Suavecito Que se atoque Suavecito Que se atoque Se mira No se toca Se mira No se toca Muévelo Muévelo Un buen aplauso Para la dosis perfecta Chicos ¿Cómo están? Hermanos Son unos capos Si me han No necesitas un guirista Puedo entrar Te cuento que ya tengo Dos guiristas Mira Tengo uno de Cuba Tengo una cara De mi compañera Cochabamba ¿De dónde más? Yo soy de Chayapata ¿De Chayapata? Pues sí ¿Por qué no? No no Espero que me digas Pues traigo una chiquita más ¿Cómo hacemos para contratarlos? Ya que no me quieres contratar Nos pueden seguir En todas las redes sociales Como la dosis perfecta Y bueno El número de teléfono No se siempre Pimpé de pantalla Pero igual es el 752 51 137 Repertorio variado Para cualquier evento Matrimonio Presse Divorcio Se va a divorciar recién Yo me divorcé El lunes por fin ¿Sabes qué? Nos vamos a contactar Con nuestro querido amigo Carlos Tocayo Aquí de Carlitos El lunes para que nos acompañe Acá en el programa Este Vamos a divorciar Vamos a ver si vienen El lunes Pero claro Vamos a hacer festejos Qué hermoso es el divorcio ¿No? Ya pues Luego me casé Con Pamela Garamendi Ya A todos chequeas vos Ya Está bien bonito ¿Estás soltero? Pamela Garamendi Es guapo ¿O no? Espera Espera No ya no Pues puro enanos Le han tocado No, no No hablo de vos No, no hablo de vos A ver ¿Le puedes cantar algo? Claro 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 A ver Al oído Al oído En su oreja Yo quiero besar Pero mírale pues Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de grana Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida ¿Qué hermoso es el divorcio? ¿Qué hermoso es el divorcio? ¿Qué ha pasado de moda, Héctor? Ya hemos pasado de moda Ya hemos pasado de moda ¿Sabes qué? Te vas a divorciar Y aquí ya se van a casar Fatal Gracias chicos Un aplauso para la dosis perfecta Que estamos nosotros chicos ¿Verdad? No, gracias Gracias por venir Tenemos consejos importantes Baña contigo ¡Uh! Vas con tus nervios hermanos Bueno, sí Hay de todo acá en la revista Y pasa de todo Bueno, yo quiero mostrarles Este atuendo que estoy luciendo Gracias a Sexy Boutique Sí, un vestido muy bonito Muy de viernes, ¿no? Como para salir Sí, para salir esa noche Tú puedes ir a algún arrepentimiento social Porque puedes ver un tipo de atuendo Ahí está Sexy en la parte de arriba Como puedes ver Ya sabes, Sexy Boutique Estamos ubicados en el Shopping Norte En el centro de la ciudad de La Paz En el ambiente 109 Sí, es en la planta Así que, ya lo sabes Visítanos para que encuentres ropa tan bonita Y así exclusiva Vamos a una pausa En la revista del día Y yo quiero que vean esta maravilla gastronómica que tenemos acá en la parrilla Un chuletón con un preparado especial Acompañado con unos pimentones de rellenos ¿Lo que decían? ¿El fuego fuerte? El fuego fuerte Y este lado el fuego suavito, ¿no? Sí Ahí tenemos unos locotitos Tenemos unos pimentones Acompañados con unos chorizos Unos champiñones a la parrilla Que es delicia también A pedir de boca, señores A pedir de boca Esto ya sale Esto ya sale Y realmente Estoy muy feliz De compartir con ustedes Cada mañana Una receta diferente Ya son más de 600 recetas Y 600 diferentes desayunos Más de 600 Más de 600 desayunos diferentes Más de 600 recetas diferentes Y eso es lo que realmente A uno Pues lo motiva Y le alegra el corazón Miren cómo sale El quesito Miren esos chorizos El locoto Dios mío Qué cosa más deliciosa Y si te perdiste la receta ¿Cómo podemos hacer, Gaté? Es muy fácil Entras a la página de Facebook Buscas al día Bolivisión Y ahí vas a encontrar Todo lo que hacemos En la cocina de La Paz Y también de Santa Cruz Así que, bueno Mientras yo voy Decorando el plato Nos vamos con Bania Y que empiece la fiesta La dosis perfecta La dosis perfecta Y yo quiero seguir Hasta que salga el sol Y yo quiero seguir Hasta que salga el sol Se me acaba la noche Y yo relojo el sol Se me acaba la noche Y yo borracho voy Y subo el boludo Y que pinta el balón Y no prendan las luces Porque no me voy Y si me voy Me voy con palmas Arriba, 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 arriba Sa, sa, sa Cóbelo Yo quiero que me traigan cerveza Aunque me dañe hoy la cabeza Si no importa el que traigo traiga Ya todo me da igual Yo quiero que me traigan cerveza Aunque me duela hoy la cabeza Si son las cinco de la mañana Quedando un rato más Somos la dosis perfecta Arriba, 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 arriba Por fin es viernes Y esto es La dosis perfecta Dani Oye Charlie Ayúmedo a decir Que empiece la fiesta La dosis perfecta Sonido Emiche Saltando 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 Y salta Y salta Que empiece la fiesta La dosis perfecta Vení, vení Júntate con los guapos Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Y cuando brinca el sol Nos vamos pa' la equina Bailando con los pibes Venga vino y porquería Y todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Haciendo así Toma Que empiece la fiesta La dosis perfecta Al día Al día Al día Cantamos Meta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de gira La dosis Si, 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 si No, que, no, que, no, que, no Con la dosis perfecta en vivo Lo canta Charlie Díselo Muy bien pa' bailar Está bien parada Tiene mucha plata Ay, como me gusta ¿Quién, quién, quién? Esa guacha La cuña no le cabe Dice que somos grasa Pero a mí me gusta ¿Quién, quién, quién? Esa guacha Levanta la mano Arriba, arriba Levanta la mano Si, 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 si No, que, no, que, no, que, no Esa canción para los interesados Díselo Charlie Y dice así No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Me quiero por lo que te dé ¿De dónde? Entre tu bata No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Me quiero por lo que te dé ¿De dónde? En Chasquipampa ¡Súbelo, súbelo! Todas las mañanas Que entra por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Tu tesourás Todas las mañanas Puedes Estén Gracias.